Hola que tal, en este video te tengo dos excelentes noticias la primera de ellas, la más interesante, es que después de bastante tiempo en el que hemos estado trabajando en esta funcionalidad por fin el día de hoy te anuncio oficialmente que ya puedes apuntar tus dominios en Negocio al Instante cuando creas tus páginas, tus diferentes sitios en Negocio al Instante ya puedes asignarles tu nombre de dominio, uno o varios, los que quieras la aclaración que necesito hacerte es que Negocio al Instante ahorita no está vendiendo los dominios no vas a comprar en sí tu nombre de dominio, simplemente lo que haces es si ya tienes tu dominio adquirido con algún registrante lo puedes apuntar ya a cualquiera de tus sitios de Negocio al Instante y si no tienes un dominio puedes adquirirlo, hay muchos registrantes GoDaddy, Namecheap, muchísimos que te pueden dar esa facilidad de comprar un dominio y a precios bastante accesibles lo que tendrías que hacer básicamente es asegurarte que tu registrante te permita hacer el cambio de los DNS que son los servidores de nombres de dominios eso es un término un poco técnico pero que se explica más a detalle cuando veas el video de cómo apuntar tu dominio a Negocio al Instante una vez que ya seleccionaste cuál es el sitio que te interesa tener apuntado tu dominio simplemente le das clic aquí en donde está el icono de dominio una vez que le das clic te aparece lo que es esta ventana donde te voy a explicar con video y con texto cuál es el procedimiento que tienes que seguir para dar de alta lo que es tu dominio también hay un video que cuando le das clic aquí te aparece este video donde te explica también paso a paso lo que tienes que hacer para poder apuntar tu dominio ahora a Negocio al Instante es una funcionalidad bastante poderosa y que te va a permitir tener uno o los dominios que quiera también es importante que te comente que el dominio tienes disponible un dominio de forma gratuita tienes un solo dominio disponible y si quieres más dominios va a tener un costo de solamente un dólar esto no es un costo mensual ni anual es un dólar que pagas para siempre una vez que lo activas no vuelves a pagar más nada y es básicamente un costo simbólico entonces puedes tener N dominios los que tú quieras y ahora ya vas a poder apuntar tus dominios a lo que es Negocio al Instante la segunda noticia es que esto ya lo implementamos hace un tiempo pero no te lo había anunciado ahora ya puedes pagar tu membresía de Negocio al Instante con tu Checkout para que veas cómo pagarla simplemente en datos usuario le das pagar tu membresía y ahí vas a ver las diferentes opciones como vas a ver aquí ya tenemos lo que es tu Checkout tanto para crear tu suscripción como para pagar tu mensualidad si tu mensualidad está vencida lo que te va a parecer es el mismo procedimiento de hecho voy a ahorita cerrar esta sesión y voy a loguearme con una cuenta donde tengo la cuenta suspendida lo que tendrías que hacer obviamente es teclear tu correo electrónico si y tu contraseña al momento que le des ingresar te aparece este mensaje de lo sentimos tu cuenta haya sido suspendida y lo que tienes que hacer es teclear otra vez tu correo electrónico darle siguiente y te van a aparecer otra vez las diferentes opciones que tienes disponibles de activación de tu membresía de Negocio al Instante como puedes ver aquí está la de crear tu suscripción con tu Checkout y la de pagar tu mensualidad también con estas dos adecuaciones y sobre todo con la nueva la buena nueva de que ya puedes apuntar tus dominios a cualquiera de tus sitios de negocio al Instante estoy seguro que le vas a sacar todavía muchísimo más provecho a lo que es tu plataforma de negocio al Instante nos vemos entonces en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!